Vamos a pasar ahora a un caso al que hemos estado dando seguimiento y es que fueron dictados tres meses de prisión preventiva contra los dos hombres acusados de intentar raptar a una menor en Carabacoa. Los familiares de ellos los consideran inocentes. Isaac Rosario nos tiene más. Isaac. Gracias, muy buenas noches. Este es un reporte especial desde Noticias en el 10 en Microvisión La Vega para Red de Noticias NCDN. El juez Elvis Carbonell de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Palacio de Justicia de La Vega impuso tres meses como medida de coerción concerniente en prisión preventiva en contra de los jóvenes Ramón Alexander Rodríguez y Rudy. Ambos están siendo acusados de supuestamente intentar raptar a una menor en el municipio de Carabacoa. Los detenidos guardarán prisión en la cárcel La Concepción de La Vega. En ese sentido, apostados en las afueras del Palacio de Justicia de esta ciudad, familiares y amigos de Ramón y Rudy alegaban la inocencia de los imputados. Que la justicia lo libere, que el que haga la medición del lugar, que el que haga la medición del lugar, que el que vaya a hacer la prueba del lugar. Y estamos aquí para defender la honorabilidad de esos jóvenes. Tengo grabaciones de la niña aquí diciendo que no fueron ellos, que fue una persona con mucha cara y con una pelada bajita aquí y un polo cherrojo. Mi apóstol nunca ha caído preso, ni por redada. En la universidad pueden ir donde quieren, mi apóstol nadie lo puede señalar. Sí, de Ramón Alexander Rodríguez Francisco. De igual forma, los parientes de los acusados justificaron la presencia de Ramón Rodríguez y Rudy al momento del incidente suscitado en el referido municipio. La madre de la menor involucrada en el caso fue vista por los predios del cuartel de esta ciudad, pero al ser abordada por reporteros, se negó a dar declaraciones. Es todo lo que tengo por el momento desde Microvisión La Vega. Soy Isaac Rosario, retorno contigo. Muchísimas gracias Isaac. Lo cierto es que las redes sociales están siendo utilizadas como herramientas. Primero, por aquellas personas que se sienten directamente lesionadas con estos casos de intentos o de secuestros o raptos de menores. Precisamente a raíz de los casos que se tornan virales en las redes sociales es que se llama la atención o se ha llamado la atención de las autoridades que se han adelantado a aclarar que no existen bandas especializadas en el hurto de menores en el país. Y que los que se han dado son casos es que no necesariamente es el rapto o el secuestro de niños. Lo cierto es, reitero, que son precisamente las redes sociales las que han servido de plataforma para que los padres, los centros educativos, los familiares cercanos, los allegados se pongan a una queriendo llamar la atención del cuidado excesivo que hay que tener hoy en día con nuestros niños. A la hora de depositarlos en las escuelas, de retirarlos, de visitar centros comerciales, cuando aquí se han dado a conocer incluso imágenes de niños que supuestamente son raptados en centros comerciales repletos de personas, en restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos los casos que se presentaron en Boca Chica cuando un padre fue prácticamente asaltado y lo único que querían llevarle era a su niño de 5 o 6 años que andaba con él en esos momentos. Hay que prestar mucha atención porque también hay malhechores que a raíz de estos casos que se han estado presentando pueden darse a la tarea de iniciarse también en este tipo de delitos.